Si ella no trae su cubrebocas, ella está consumiendo. ¿Cómo se va a tomar su bebida? ¿Para qué me pides que yo traiga mi cubrebocas? ¿O por qué me haces justificación? Te acabas de tomar con paredes. Es evidente que no tienes una justificación lógica. No tienes una justificación lógica. Te acabas de tomar con paredes. Soy abogado. Te acabas de tomar con paredes. Yo quiero tu café. Te acabas de tomar con paredes. Te voy a recortar a parte. ¿También qué? La misma cosa. Por eso. ¿Sabes cuánto tiene su consumo? No, siempre debería. A tus jefes sí les importa. A tus jefes sí les importa. Porque ¿sabes cómo se llama mi compañía? Se llama Cuervo. Tequila Cuervo. Y a mí yo eso les exijo a mi gente. Que vendan. Que bueno. ¿Qué te exige a ti tu gente? Que vendas. Son ventas. Por eso estás aquí para vender. Ah, no estás haciendo el servicio. Yo te iba a consumir esto. Esto. Quizá me iba a llevar más cosas. Pero por tu pincha y necesidad tratabas de vender. Sí, señor. Sí, por tu mal servicio. Yo te quiero a un lado. Yo te quiero a un lado. Y yo te quiero a un lado. No, no estás haciendo el dinero. Yo te quiero a una persona agresiva. ¡No me vas a tratar! a mí no vas a tratar con cualquier persona, y a mí mucho menos que me vas a poner prepotente, ¿para prepotente? No, 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 muchachito, me entiende, te ubícate, ¿cómo tú tienes? ¿Cómo tú tienes? Bueno, yo tengo 41, para que sepas, para que sepas, porque me ves muy jovial, ¿qué piensas? No, aquí te ubico y aquí te pongo en tu lugar, ¿qué tienes que decir al respecto? Yo siempre a ellos los he tratado con respeto, no señor, hoy no, hoy te falló, hoy te falló, ¿y te buscaste seguridad para qué?